Me preguntaron sobre el autismo, les hablé de tu sonrisa, de tus manitas que aleteas cuando te desborda la emoción, de tus bracitos que me guían como método de comunicación, de tus ojitos que ocasionalmente a los míos se encuentran, de tus piecitos sensibles que de puntitas avanzan. De tus piernitas que corren con libertad y sin ningún temor, de tus orejitas que cubres cuando un sonido te causa dolor, de tus deditos que mueves y observas con delicadeza, de tu corazón que está lleno de bondad y pureza, De tus rodillitas que doblas al saltar sin cansancio, de tu cuerpecito que giras y giras sin descanso, de tu boquita que repite el mismo sonido gracioso, De tus carcajadas espontáneas cuando estás contento o nervioso, de tu miradita que a veces me observa de lado, del amor que me demuestras aunque te quedes callado.